El Banco Central de Costa Rica presenta nuestros nuevos billetes, con diseños y seguridades de última generación para identificar su autenticidad mediante tres sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato, en el valor y en los puntos para el reconocimiento de la población no vidente o con discapacidad visual. Mire la transparencia a través de la ventana y en forma de hoja en el mapa al colocar el billete a contraluz. Gire el billete y vea en el mapa el círculo flotante y cómo cambia de color de verde a azul. En la ventana transparente los elementos cambian de color. Los nuevos billetes son más seguros, más duraderos y su material es reciclable. Así que toque, mire y gire.